Cuba Información El gobierno de Estados Unidos trata de buscar soluciones al fracaso absoluto de la llamada Oficina de Transmisiones hacia Cuba, institución que coordina los canales Radio y Televisión Martí, es decir, los órganos oficiales de propaganda contra Cuba. Y ha anunciado planes para crear en 2017 una entidad no federal que dirija de manera no gubernamental ambas emisoras, Radio y Televisión Martí, recordemos, se llevan cada año 27 millones de dólares del presupuesto federal, pero con 100 personas en plantilla llegan a menos del 2% de audiencia en la isla, según datos de la propia Casa Blanca. Con una entidad no federal, estas emisoras seguirían recibiendo los citados fondos, pero mediante una subvención anual, algo que sin duda podría poner en peligro en momentos de recortes presupuestarios su sostenimiento. En cualquier caso, el objetivo esencial de este cambio no es económico. La Casa Blanca busca mejorar la ínfima credibilidad informativa de dichos medios con sede en Miami. Con una fórmula no federal, ya no actuarían de facto como portavoces oficiales, ni deberían ajustarse a los estatutos refrendados por ley de la Voz de América, órgano superior de la propaganda del régimen norteamericano. Radio y Televisión Martí, ya como medios no oficiales, podrían, por ejemplo, firmar acuerdos con poderosos canales privados de Miami, de América Latina o de Europa, sin por ello variar un milímetro su visión manipuladora cerca de Cuba. Es una muestra más de que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de haber gastado ya 770 millones de dólares sin el menor resultado, sigue buscando nuevas vías para que la llamada oficina de transmisiones a Cuba cumpla su mandato como entidad federal, el de contribuir, mediante la guerra informativa, al cambio de régimen en Cuba. Y apuestan ahora por un nuevo método, el de privatizar las mismas mentiras y la misma gastada propaganda contra Cuba.